Siempre, sin tocar la guitarra, y estoy como cantando así para no dejar de cantar, buscando los acordes, sintiendo, pensando un poco en las palabras, pero es todo mi corazón. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar, pero el viajero que huye, tarde o temprano, detiene su andar, y aunque el olvido que todo destruye, haya apagado mi bien la ilusión, guardo a escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Y me volví, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentí, que es un soplo la vida, que vende años más nada, que febrilla en la mirada, que enrante las sombras, te buscan y te nombran, vivir con el alma cerrada, un dulce recuerdo que lloro otra vez.